Presentándoles el reto, pero como siempre tenemos buena información y buenos invitados aquí en tu programa favorito y como siempre Pop 12 también apoyando al talento. Alfredo Jiménez está con nosotros, bienvenido a Pop 12. Muchas gracias, de verdad, muy contento de poder estar y estar aquí con ustedes y bueno, a presentar algo nuevo, de verdad. A ver Alfredo, contanos un poquito de vos, contanos de qué es lo nuevecito que nos estás trayendo a Pop 12. Mira, un poquito de mi biografía para así rapidito, bueno, 11 años en la colección, 4 años en Grupo La Máquina, traigo la música en la sangre, pues mi familia, casi la mayoría estamos dentro de la música y pues ahora traigo un nuevo material que se desprende de fusiones modernas, juveniles, con un poco de merengue. A ver, contanos un poquito de este, tu nuevo bebé, tu nueva producción, dónde lo grabaste, cómo se llevó a cabo. ¿En qué nace el tema? Sí, fíjate que con el productor que lo estoy grabando se llama Ángel Béis, lo estoy grabando también, que me está manejando un poco mi carrera, el productor colombiano Iván Bán, de Colombia. Hace poquito hice mi primera presentación ya como solista en la calle 8 en Miami. Y bueno, muy contento, un poco nervioso, ¿verdad? Porque estás acostumbrado a estar con toda la banda y estar un poco más chill el trip. Pero sí, de verdad, muy contento porque la aceptación de todo el público ya se ha hecho ver, de verdad, y está sonando ya en toda la radio. A ver, ¿es un video de qué habla? Bueno, déjame preguntar, ¿alguna vez estás enamorado? Todos nos hemos enamorado. Bueno, pero en sí, esta canción, yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez nos hemos enamorado y por X o Y razón te dejas con esa persona, ya no está, y viene esta persona y luego la ves con otra persona. Entonces, si estás enamorado, sentís, sentís feo, entonces sentís que necesitabas besarla, querer estar con ella, entonces esta canción de habla de eso, que no puede borrar sus besos. ¿A dónde la grabaste? Vaya, esta canción la grabé en Termaleta Santa Teresa, en Agua Chapán. Este, el productor se llama José Rivera y la modelo es Luisa Uribe, colombiana, así que, bueno, una producción que, bueno, también los maquillistas, Jonathan Umaña, que, bueno, hubo muchas personas de verdad que estuvieron detrás de todo este video y que... ¿Cuánto más o menos se tardaron en la filmación del video? Fíjate que el video no fue mucho tiempo, fueron dos días. Ah, muy bien. Pero, pero de verdad, muy contento con la producción. A ver, ¿y qué les puedes contar de lo que vas a hacer? A ver si adelantas un poquito. No te podemos pedir que nos contes todo, sabemos que tenés muchas sorpresas preparadas, pero ¿a dónde pueden estar pendientes de vos, de las nuevas producciones? Sí, por supuesto, están mis redes sociales, este, estoy como Alfredo Jiménez, también estoy en Instagram como AlfredoJJR, también estoy en mi canal de YouTube para que pueda ver todos los videos desde que comencé y hasta ahorita que estoy con mi nueva producción, no puedo ahorrar tus besos, estoy como Alfredo Jiménez, está el canal de YouTube, puedes suscribirse y, bueno, ahí estamos. Muy bien, y yo sé que todos en casita ya quieren ver tu video, así que, ¿qué te parece si los invitas? ¿Qué mandas a tu video? Por supuesto, los invito a que vean, no puedo borrar tus besos. Por supuesto, los invito a que vean, no puedo olvidarte que has quedado en mí. Por supuesto, los invito a que vean, no puedo olvidarte que has quedado en mí. No puedo borrar tus besos y tus caricias de mi piel, no puedo borrar la historia que me dejaste, mujer. No puedo borrar la historia que me dejaste, mujer. Por supuesto, los invito a que vean, no puedo borrar la historia que me dejaste, mujer. Por supuesto, los invito a que vean, no puedo borrar la historia que me dejaste, mujer. Por supuesto, los invito a que vean, no puedo borrar la historia que me dejaste, mujer. No puedo borrar la historia que me dejaste, mujer. No puedo borrar la historia que me dejaste, mujer. por supuesto, los invito a que vean, no puedo borrar toda la historia que me dejaste. No puedo borrar tus besos ni tus caricias de mi piel No puedo borrar la historia que me dejaste mujer No puedo borrar tus besos ni tus caricias de mi piel No puedo borrar la historia que me dejaste mujer Por favor, que ya no quiero estar sin ti Que ya no puedo estar sin ti